y pedro rocheros aquí tenemos un nuevo videíto para el canal de un vídeo más chico que está para toda la banda hermano tenemos la nueva arma royal a wm hoy de la suerte gente cual está muy bonito sus atributos hermano y sus efectos están demasiado buenos además viene con un evento de descuento en alarma royal gente diario así que te explico es hermano pero nada como siempre te he dicho que era para que yo si es un tipo de contenido apoya me contó hermoso y rico la gente activa la campanita y suscrita a youtube y sígueme en todas mis redes sociales hermano en instante tiktok voy a facebook gente el cual está el link en todos mis vídeos incluyendo en este crack y si tanto rollo pues vamos a darle hermano quiere decirte primero que todo queda quedan tres días para iniciar proyecto cobra gente vamos contando en tres días inicia todo este rollo para que regalen todo lo que van a dar gente que explique que van a dar una tablita al paquete cobra rápida nada no o personaje gente y muchas cosas no pero bueno gente quiero mostrarte la nueva arma royal que la cual está mucho también a wm con de la suerte gente estará disponible a partir de las 11 de la noche en región norte todavía no llega gente vamos a ver el trono qué bonito efecto gente me encanta se están rifando con los efectos de arena de verdad está muy completo hermano no sé cómo se ven el ojo hermoso hermano hermoso esta arma crack vamos a ver sus atributos hermano más una velocidad de disparo gente yo no busco la diferencia entre disparar rápido lento de verdad yo no veo la diferencia pero bueno y me más uno de penetración en la armadura gente es muy bueno este hermano porque el skin de bulla que tiene uno de daño pero tiene rango ahí se afecta un poquito gente y este que tiene penetración de armadura gente y daño está muy bueno aunque tiene menos velocidad de recarga gente creo que ese efecto de un poquito hermano pero aún así creo que va a pegar muy duro esta arma gente ojito con esto tenemos la bolsa de premios igual pues lo básico gente nada fuera de lo común vamos a girar solamente un girito que tengo por acá quizá tengamos suerte nos llevamos el arma no lo que sabemos nosotros ojo porquería no pasa nada hermano no tenemos para seguir girando gente pero bueno espero te la saques muy rápido tu hermano espero que tienes mucha buena suerte yo no tengo nada de suerte en ese hermano pero bueno espero te gustó el vídeo gente deja tu like y como ya te la sabes martagón representando a mi hijo seguro pinche plomo plomito 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 7 7 9